Saber que dos besos se quedaron en mí Igual que palomas mensajeras de luz Saber que dos besos se quedaron en mí Haciendo en sus labios la señal de la cruz Amor, amor, amor Nature de ti, nature de mi, de la esperanza Amor, amor, amor Nature de Dios para los dos Nature de la alma Pará, pará Pará, pará, pará